Microsoft Office 365 es una plataforma que te permitirá desde tu PC, portátil o celular comunicarte con tus compañeros de trabajo, compartir y editar información, realizar presentaciones, conferencias y reuniones en línea, entre muchas otras posibilidades, gracias a las herramientas que podrás usar fácilmente. OneDrive, OneNote, Tareas, Planner, SharePoint, Sway, Delven, Jammer, una plataforma para la productividad, comunicación y colaboración.